La Fundación Alejo Peralta, en conjunto con elementos de la Marina Armada de México, otorgaron en comitancillo 80 casas para igual número de familias damnificadas, con materiales antisísmicos como rieles, PVC y otros. Emilio Antonio Cabrera, cuya casa colapsó luego del sismo del 7 de septiembre y su posterior réplica el 23 de septiembre del 2017, se dijo afortunado por el apoyo. Yo fui con el presidente, le digo, mira Arturo, yo veo que mucha gente está recibiendo y nosotros, ¿qué onda? No, dice, pues ahorita vamos a esperarnos, no, dice, para ver, primero uno, luego otro. Y yo dije, pues ya no me van a apoyar. Gracias a Dios, al día siguiente me llega ese dato, la licenciada Grecia, con Arturo, y me dice, ¿sabes qué? En 1990, que gran amigo el presidente, te vamos a dar una casa. Yo dije, a mí me va a reír, y te estoy soñando. Este modelo de casa cuenta con dos cuartos, una sala comedor, cocina, baño completo, su cimentación es especial en forma de H, así en caso de un sismo, la estructura de la casa puede ser moldeable y con ello evitar fracturas. Además cuenta con estándares más altos de calidad y está equipada con tinacos y paneles solares. Doy gracias a Dios, Dios mandó a esa gente acá, para que ya tengo casa, me siente muy alegre. Esa hora pues ya, ya me entregaron mi ave y ya tengo mi casa. Notimex. 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 Gracias por ver el video.